No te preocupes que por falta hay curvas en la base. Más que nada, es que quiero comprobar si alguna de las salidas... ...para probar una aceleración sin que vibre demasiado. Acabo de acelerar bien. La escala no puedo hacer porque ya voy por encima del límite. Vamos a parar en un kilómetro para tomar el café. Muy bien. Vamos a 100. Por detrás no viene nadie peligroso. Me acojona. La verdad es que acelera más que mi Toyota. Te lo voy a reconocer. Y eso es mojado, ¿eh? Y no le piso a fondo. Que tú no lo ibas tocando. No le he pisado a fondo. Y ha tenido que cortar porque ya iba a 150. En un par de segundos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y de freno? ¡Joder!